Equipo Z El equipo Z Aquí están los Apenas Los elegidos son el equipo Z Aquí Solo 4 Para completar Los elegidos deben estar completos todos Ya están El indómino re Ya están el indómino re El indómino re Conce sigla Optimus Prime Y Hall Boste Y aquí están sus amigos El Mark 42 Y Bumblebee Y aquí tienen a los Elegidos Los elegidos que llevan a la gema del infinito a la vía latia Amén Amén Gracias.